La bomba ha sido plantada Misión fail Vamos a hacer todo lo más que podamos hacer wey Todo lo posible Por intentar ganar esta partida wey Por intentar ganar esta ronda Nadie está cubriendo Y ahí wey Esta gente se mete por medio Así que vamos a ir para Hay que esperar la ratatis Ya cayó una ya Creo que vienen aquí en 3, 2, 1 Mésima Por medio Ahí hay uno Double kill Mésima Un kill Pero me alcanzó a chingar este wey wey No poder meter 2 personajes de sim Valen grillo wey eh Valen pura chichi de gallina viejo Vale Gracias a ti Hola No Para nadie Para nadie Double kill Double kill Triple kill Buenísima, cabrón. Pero pues, perro. ¡Así es como se debe hacer, hijo! ¡Así de fácil, güey! ¡Así de fácil, papu! Así de fácil, güey, pero se corren, se corrieron, ya esta gente se corrió, güey. Es que creo que dos menes, dos güeyes traen arco, arco explosivo. Por eso es que se huyeron, güey, a la chingada. Dijeron, dijeron, yo de aquí. ¿Te creí? ¿Yo estoy solo? Sí, pues era visto, güey. ¿Qué partida me fui a meter, güey? ¿Verdad? Tiene una... Ok, vamos. Voy a esconder aquí. Estos vivos. Necesito una banda de ayuda, rosa. ¡Mierda! ¡No! ¡Pero pues voy a esperar que plante, güey! Me gusta estarían ver. ¡Pero pues voy a esperar que plante, güey! ¡Me gusta estarían ver! ¡Sólo, mother, mother! F差 en el cashore Super azúcar Uy, excelente Me gusta esto, eh Me gusta que entre gente nueva Y que podamos remontar Y ganar, sería una Epis, epis Epis, epis Como se diga, coño, epicidad De la banda de nosotros Ya quedan dos, wey, vamos Hola, hijo Hola, hijo Ya quedan dos, ojo ¿No puedes, papi? Ya solo uno ¿Medio? Medio A, creo Medio A, creo Oh, arriba ¡Triple kill! ¡Triple kill! ¡Excelente! Estoy listo, siento Porque la gente Tras poco de headshot Ustedes saben que yo estoy ahí Por lo que creo Creo, eh, creo Sí, mira Adiós, Fenix No, pues, rato, pues No, pues, rato, pues ¡Ay, boom! Me voy, yo de Jean Me chingué tres pensativos Tres pensativos, diecinueve de vida También con arco ¡Uuuh! ¡Excelente! ¿Esto es un poco? Aquí ¡Aquí! ¡Aquí, güey! Míralo 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 Ok, vamos Gente, tenemos que ayudar Gente, tenemos que matar Tenemos que ganar Esta ronda Esta ronda se tiene que ganar Loco, ya no me voy a meter ahí Porque saben que Saben que Que Se metió Esta rata se metió Y se les metió por acá Pero ahorita va volando Como toda una rata De que mata ¿Uco, les dio la vuelta? ¡No, joda! ¿Por qué no lo mata Esa mierda, güey? No, no lo va a matar Esa porquería, cabrón ¿Qué más mi querer Darte clan? Pero lo siento, loco No, no depende mucho de mí No depende mucho de mí Es clan, güey Además No tengo staff, güey Con eso te lo digo Todo, güey Si tuviese staff O algo así Ya te daba, güey Buenísima Buenísima Oh, hay alguien aquí abajo ¡Dame la! Buenísima, tiran bombas Vamos Épico Este güey Lo vamos a dar Buenísima raza, buenísima Esto se tiene que ganar, papu Gracias por quebrar esa güey, viejo Por quebrar esa güey Que está ahí Yo estoy aquí con una rata de cloaca Mejor me pongo las armas Si alguien viene aquí, güey Me lo pongo Buenísima Quedan solo dos Ya queda solo One, two, three, four ¿Tentando? No Ganamos, güey Bomb defused Bomb defused Pensé que me había visto Porque estaba disparando bala, güey Ante la ventana De hecho, pero creo que no Me miró Lo cual es bastante épico Ir ganando De esta manera Pero dirás Vas ganando Vas ganando Cosa de pollo Sí, ya lo sé ¿Cómo se meten por allá? Fire in the hole Abajo, yo no Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole ¿Cómo se meten? Headshot Ni con su pinche arco, güey Van a poder ganar esta ronda Ni con su pinche arco De cloaca, güey Van a poder ganar esta ronda Así es fácil Se los digo, güey Ay, su madre Al pueblo Adiós, viejo Adiós, viejo En uno Y, y, y Adiós Ya está otro Vamos a un arno Vamos a un arno Vamos a un arno Fire in the hole Fire in the hole Güey, me mató Güey, me mató Buenísima, canon No jodas Me huevé, güey Ya no sabía ni quién dispararle Ganamos otra ronda Última ronda Y ganamos Y me voy a tragar, güey Porque ya tengo un nombre ¿Quiere llegar a 38 bajas? Ok, vamos A las 30 30, 30 bajas Si es posible Güey Fire in the hole Fire in the hole Me huevé, me huevé Me huevé a cuanto Mini, falda Joder, tu pinche madre, güey La hizo buena Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Me huevé bien Me huevé bien 30 bajas Excelentes Fire in the hole Otra de tripa Fire in the hole Güey, me mató No 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 mató Talantísima Pá Ganamos Dale Comenta Cuarta Y suscríbete Y suscríbete A la campanita Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Así de fácil Y bueno amigos En esta ocasión Les voy a mandar saludos Vale Les vamos a mandar saludos Para los personajes Que estuvieron constantes En el canal Comentando Publicando Y demás Entonces Bueno primero que nada Saludos para Marcelo Ayala Saludos para Alan Cojolung Saludos para Carmen Romero Saludos para Puchito XD Saludos para Juan Miranda Saludos para Dennis Pebe Saludos para Bela Pez Saludos para Heriberto Ayala Cardenas Saludos para Master López Saludos para Jirex Saludos para El Gato Saludos para Master López Ya lo dije Que me dio un poco Saludos para Soy Carlito Saludos para Aura de los Santos Saludos para Amios Gigi Saludos para Alan Caspito Saludos para José Humán Saludos para Ray Soriano Saludos para Asmer Carlos Saludos a Panam Saludos a Panam Saludos a Panam Besitos Saludos para Lloris Saludos para Leonardo Saludos para Tottenham Saludos para Darío Andres Sebastián Caballero Peching Saludos para Panam Saludos para Nelson Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video También te voy a decirles que Esta cuenta que están mirando La voy a sortear ahorita No pronto pero si más adelante la voy a sortear No sé por qué están las vendientes Nos vemos en el siguiente video